¿Cómo están mi gente? Este sábado 16 de diciembre los invitamos a la posadita del Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austin, habrá sorpresas y regalos Ivani Promotion, Leti La Costellita, Lino Sánchez y Federico Mazón Presentan por primera vez juntos a los grillos de la noche Resplandora de Tierra Caliente Dueto Atardeceres Ranchero Y la presentación especial del Romántico de Tierra Caliente Y para alegrar el ambiente, DJ Explosión de Tierra Caliente Para más información llama al teléfono, 7736-808487 Preventa a 30 dolaritos, los esperamos este sábado 16 de diciembre En el Ranchito Restaurant Lleguen temprano, porque todo empieza a las 9 de la noche Hasta las 4 de la mañana ¡No falten!